Hay que intensificar las renovables, de todo tipo. Hay que intensificar el ahorro energético, porque la mejor energía es aquella que no se consume. Tenemos tecnologías, desarrollo industrial, empresas punteras y capacidades como para hacer una apuesta seria, firme y de éxito por las renovables. Tenemos un ecosistema potente en el ámbito de las renovables. Tenemos discurso y tenemos acciones, somos coherentes. Defendemos la soberanía energética, pero somos conscientes de que nos encontramos a años luz. Pero podemos ir transitando, dando pasos y concretando nuestro apoyo a la instalación de infraestructuras que permitan producir una energía limpia. Infraestructuras pequeñas, domésticas y grandes instalaciones. Lo pequeño sirve, pero tampoco es suficiente para solucionar el problema. No podemos decir que sí a las renovables y luego negar todo proyecto. Si estamos diciendo que en esta transición no necesitamos carbón, ni petróleo, ni gas, ni tampoco energía nuclear, si de verdad queremos avanzar en esa transición y combatir la amenaza que supone el cambio climático, tenemos que apostar sí o sí por las renovables. No vale decir que sí y luego que los proyectos se pongan en los territorios vecinos. No vale con situar el reto y luego, cuando hay que entrar al detalle de los proyectos, negarlos. No vale con decir que no queremos gas y callar cuando ese gas procede de otros países. No valen más excusas. Hay que comprometerse por la vía de los hechos.